Remix 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 Pobis 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 Se Pire Pone huyele La murimahuatu Maraka Soy un niño, y no pela acá Ocula ni con quien te repito Ocula un pelaje en mi pie Me voy con corazón o ira Ocurela no a mí ¿Será que no sentes lo mismo que yo siento por ti, mi amor? Volta por favor Y no pela ni mua ni Nekala sakayayu amakuta ni uvikela ni we Ocula no a mí O baby, baby, okolo we Kale nimi kinamu pelani Okolo we Kale nimi Baby, baby, okolo we Burima yamu kuloche Volta pra mí Ojo tu kona maku mayumutarani Mudhia nele loki na mupekela ni We're a, we're a Ojo tu kona maku mayumutarani Mudhia nele loki na mupekela ni We're a together Ojo tu kona maku mayumutarani 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 Oh baby, baby, okolo we Kale nimi kinamu pelani Ojo tu kona maku mayumutarani Ojo tu kona maku mayumutarani o loche portalo para mi o la la Bobby Junior Professor Relay o la ya a limba sonhos la mix yo